Va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo. Porque más bien debería de decir, bueno, gracias a las personas que me hicieron abrir los ojos, a menos que ella. Ciega, sorda y muda quería aplicar Erika Villalobos después de Lampay al revelar que todo fue un invento porque la quieren destruir. No pensaba grabar este vídeo, pero creo que es importante que les agradezca porque he recibido tantos mensajes de apoyo, de cariño, con tanto amor, deseándome lo mejor. Erika Villalobos decidió pronunciarse para agradecer al público por sus mensajes, a sus amigos que no sabía que tenía muchos, pero ni un gracias a Magali por abrirle los ojos tras 17 años de matrimonio. Y tan importante ha sido todo esto que he sentido, que hasta ha dejado de lado toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente, solo por el hecho de destruir, ¿no? Gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal... Incluso le mandó un mensajito acusándola indirectamente de inventar cosas y lanzar porquerías con el afán de destruirla. Ha dejado de lado toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente. Va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo. Pero yo me quedo con el amor de ustedes, yo me quedo con ese cariño. Magali decidió responderle inmediatamente, sin embargo, el público no se quedó atrás. Ella lo que le ha molestado es que este hecho se haya hecho público. ¡Agradece a Magali! Acá nadie destruyó tu familia, tu marido lo hizo. No hay peor ciega que la que no quiere ver. ¡Ay, Dios mío! ¿A qué te refieres con porquería? Mamita, deberías agradecer que gracias al programa te enteraste de todo. Te creí una mujer empoderada, pero con esto solo demuestras que no quieres ver tu realidad. ¡Qué pena! Nadie inventó nada. Las imágenes hablan por sí solas. ¡Qué ciega eres! Así que les deseo todo eso y les agradezco nuevamente. Ahora paso a la página. ¿Destruir qué? Magali Medina me cae malísimo, pero te enseñó el Ampay que tanto querías ver por años y nunca lo pudiste ver. ¿Inventando? Nadie inventó las locuras de tu esposo. Agradece que gracias a ese Ampay abriste los ojos. Estos fueron algunos de los mensajes que recibió Erika Villalobos en su video de agradecimiento. Me siento más que afortunada, realmente. Y les deseo lo mismo, porque todos nos merecemos eso. Amor, nos merecemos eso. Al parecer, Erika Villalobos no tardará en perdonar una vez más al chino Miyashiro y aquí no pasó nada.